Muy buenas gente sean bienvenidos el día de hoy chicos voy a hacer este vídeo un poquito especial porque me lo ha pedido mi amigo Wizzle me ha pedido que por favor le hiciera un vídeo la verdad es que casi nunca hago este vídeo o me lo he estado retrasando porque no había querido hacerlo vale el día de hoy lo que vamos a hacer es recoger los noctilus vale básicamente vamos a ir a todas las ubicaciones donde podemos encontrar este ítem que está aquí vale el que está aquí el jade de noctilus o noctilus st vamos a recogerlo aquí nos dice dos locaciones que las cuevas del iu es decir todo el iu y recolectar en el pueblo minion que básicamente es donde estamos ahorita esta es la zona donde vamos a encontrar la mayoría de ellos que estos se usan para mejorar al personaje que es beido vale para ascenderla nos pide pues este jade nosotros tenemos 400 porque cada tanto tiempo hay zona donde paso donde podemos pues recogerlo en este caso vamos a hacer una pequeña guía donde tenemos que recogerlo vale bien lo único que tenemos que tener cuidado por así decirlo bien entonces es lo que tenemos que hacer aquí es tener cuidado y tener cuidado porque hay muchos monstruos donde vamos recogiendo en esta zona como podemos ver aquí varios noctilus que es lo que está en el pueblo minion y hay que tener un poquito de cuidado si ven que mi voz está un poco rara con diferente a la del audio perdón a la del vídeo es porque no llegué a grabar en su momento completamente el vídeo no sé por qué no se grabó mi voz de tanos pero esperemos que ahora si se esté grabando vale si entonces vamos a usar el razor para obtener los materiales y rápidamente los vamos recogiendo vale tener mucho cuidado nuevamente repito con los monstruos que aparecen en la zona porque son un dolorcito de cabeza vale como tal no es necesario que recojan todo ya que en este caso no lo voy a recoger porque precisamente no es necesario vale lo guardo todo lo demás para el vídeo en este caso nada más hago los nautilus porque me lo pidió mi amigo de ahí nos vamos a ir a la torre que está ahí en el pueblo minion básicamente es el altar de de shongli si vamos a tirarnos hacia un costado mirando hacia el mar si donde vamos a recoger dos nautilus vale que están escondidos en una cueva que lo vamos a ver un momento más millón del pasado los va a encontrar yo recomiendo limpiar los matorrales ahí para que no se les vaya a perder de la vista a los nautilus vale recogemos esos nautilus vamos a regresar nuevamente al transportador sí y ahora en este momento nos estaríamos lanzando hacia en lo que es la aldea mirando hacia la aldea y vamos a encontrar en la parte de abajo en unas cuevas vamos a encontrar otros noctilus vale ahí nos vamos a tirar hacia abajo donde estamos tirando vamos a darnos vueltas de espalda utilizando como referencia a ese laguito y voy a mostrar lo que es el mapa sí y vamos a usar como referencia ese lago y a la espalda en esa cueva o minería vamos a encontrar dos nautilus vale utilizando y aprovechando la velocidad de raiser nos vamos a ir directamente al lado contrario perdón al lado contrario si vamos a subir por esos pequeños riscos y vamos a encontrar otras cuatro piedras de nautilus que están protegidas por unos hillichurr vale y un hillichurr y un hamachurr mayor vale como tal los puede ignorar si solamente están formando y traen yo recomiendo traer un personaje fuerte y yo en este caso hay un sander para explotar el barril porque cuando intento usar la habilidad de rey sólo así como lo estoy haciendo ahorita si está el barril no lo podría matar vale hay algo que haber dicho no pasa nada y lo he resistido no vamos a ir ahora sí por la cordillera como pueden ver ahí estoy marcando el pueblo niño donde se encuentra ahora nos vamos a ir a estas otras zonas que básicamente en la zona se puede recorrer a pie no está totalmente lejos así que no hay problema con esa parte vale vamos a correr con revisor hasta que veamos lo que es el otro la otro túnel minero porque este era un pueblo minero por si alguien tenía la duda o quería saberlo y nos vamos a meter esa cueva vale una vez dentro de la cueva pues básicamente vamos a girar siguiendo las vías de transporte sí y ahí vamos a encontrar otros tres noctilos vale lo siguiente que vamos a hacer es usar un transportador vamos a ir al mapa vamos a usar el transportador a la como se llama el dominio donde conseguimos piezas para armas si o para algunas armas vamos a irse al lado izquierdo hacia allá como si fuéramos nuevamente al pueblo y vamos a encontrar una cueva ahí me voy a perder un poquito porque no me acordaba muy bien lo estaba bien en el mapa si así de rojito para no cortar el vídeo me da un poquito ya de pereza cortarlo así que está todo el perdón si es muy largo pero pues bueno así les enseño rápidamente dónde están las cosas vale ahí me perdí un poquito no se preocupen vamos a ir hacia zona así ese arbusto de color amarillento si vamos a encontrar una cueva ahí dentro de esa cueva vamos a encontrar otro noctilus que básicamente tiene la forma de una cueva ese dibujito nos vamos a meter para allá y vamos a encontrar un noctilus vale y otra piedra de esas de para mejorar shongi creo que es pero no recuerdo bien y vamos a encontrar otras cosas si quieren pueden matar los hilichus y agarrar los hitters eso no es problema de ahí nos vamos al transportador que está ahí en la parte de arriba si que básicamente es ese tp que está ahí estoy marcando en este momento abajo de ciudad sepultada de periferia vamos a movernos hacia el lago superior si ahí se va a mover rápidamente mi personaje puede usar obviamente a mona porque mona permite que te muevas muy rápido vale ahora curiosidades de mona en este caso ahí voy a meter a esa cueva que está ahí si la voy a marcar en un momento más ahí está abajito de la sede ciudad y como curiosidad de mona en esta parte a pesar de que puede estar por debajo del agua y hay una abertura bastante grande mona no pasa por ahí vale así que una disculpa porque se me aboga creo que la mona ah no no se me abogó por la habilidad de beido si entonces voy a aplicar lo de razor tomo toda la minería que quiera de ahí vale tomo el otro nutillo que está ahí y vamos a regresar al transportador no es necesario que regresen por la zona donde vinieron simplemente nos vamos al transportador al último que tomamos para ir a esa parte de la salterrae vale ahí me voy hasta donde están los riscos ahí me voy a aventar volando si aquí vamos a encontrar también ítem para kiki como son las flores moraditas pero no las vamos a tomar porque ahí está en el risco estoy marcando el risco porque en este momento no estoy buscando de kiki vale ahí lo vamos a lanzar vamos a encontrar cuatro noctilus los va a tomar mi yo del pasado en este momento con razor obviamente en este caso como están tan separados no es tan conveniente usar el risco porque está a un costado del agua yo tengo un risco de bajo nivel por lo tanto el agua me hace mucho daño vale a la contra el contacto con la electricidad y tomamos esos cuatro y nos vamos al siguiente que en este caso va a ser hacia el salterrae sí que es donde hicimos la misión de shong lee ahí vamos a encontrar si no me recuerdo tres noctilos vale vamos a ver que mi yo del pasado nos lleve utilizando a mona chicos para moverme más rápido nuevamente y si tienen a mona a razor o si tienen a mona y a caella pueden llegar rápidamente a zonas que normalmente no llegarían vale o en su defecto si tienen a beido para cuando es el agua aquí puede llegar más rápido precisamente por el 25% de que traesos puede caminar o en su defecto si no tuvieran a razor o a caella que dudo que no tengan a caella todos tenemos a caella si pueden usar a beido para nadar más rápido y me tiro rápidamente y desde el lado izquierdo vamos a encontrar otras piedras noctilus que están protegidas si por dos en line de piedra tengan cuidado con ellos porque les pueden hacer daño vamos a encontrar más piedras para shong lee si las queremos usar si no simplemente nos transportamos al siguiente lugar vale muestro que hay dos piedras el siguiente lugar que vamos a marcar es aquí como si fuéramos a océanidad vale aquí está sencillito no voy a ir directamente a océanidad simplemente me volteo al lado contrario donde esté mirando mi muñeco y vamos a encontrar otro otro jade noctilus vale ahí está el jade lo acabo de encontrar yo usaba razor para sacarlo rápidamente vale listo lo tomo y paso al siguiente lugar nos vamos a ir a donde dice pueblo perdón puerta de piedra vamos a ir a ese transportador que está ahí obviamente ahí les marco la ubicación donde está el anterior que acabo de tomar voy a mirar obviamente hacia el lado contrario donde llegue ahí podemos encontrar una flor de para shao si usted tiene shao lo puede recoger esa flor vamos a encontrar un gran agujero en el piso ahí está pero voy a tirar ese agujero perdón perdón se tiran ese agujero y van a encontrar otras piedras yo no voy a tomar todas las que están ahí ni voy a matar los personajes porque en a los pg porque no los necesito vale solamente me interesaba en este caso las piedras no quiero la tomo con veido porque rezo ya está muy dañado eso me lo pueden matar de un golpecito pero si usted tiene un revisor que lo usa bien pues obviamente va a ser bien ahí me transportó nos vamos al siguiente lugar que en este caso creo que es el bosque de piedra vale está nos vamos al bosque de piedra en el dunglion de piedra vale y nos vamos a trasladar con mona ahí les voy a pedir una disculpa porque me voy a ahogar en algún momento con mona porque no le me di bien la entrada vale así que vamos a avanzar ahí tomen por favor todo lo que puedan tomar en el camino yo recomiendo tomen todo lo que puedan en los transportadores como pueden ver ahí en el mapa o en la visión mía se van a ver varias piedras recójanla si tienen tiempo porque son materiales importantes vale ahí me voy a ahogar como en un momentito más así que les pido disculpas por eso chicos porque se atrasa un poquito el vídeo pero de todos modos lo vamos a encontrar rápidamente vale bien ojito en esa isla donde vamos ahorita chicos porque van a encontrar a un dragarto si un dragarto normalito no el geo ni el mayor ya porque es un poquito castrosillo vale así que tengan mucho cuidado con él en mi caso ya estoy un poquito acostumbrado a él y dejen de decirle que es muy molestoso si traen personajes de nivel bajo de hecho creo que ahí me mata a reizo no creo que es abeido la que le pega estoy tratando de que él me mata a abeido sin cuidarme aquí vamos a encontrar dos como ya vieron recogimos dos notilos y nos vamos a ir a la capital de el iuwe vale ahí también hay minerales por si quieren recogerlos los cuales sirven para mejorar las armas recuerden ahí está el dungion de piedra directo por ese dungion y siguiendo ese camino llegamos a donde está el lugar vale nos vamos a ir a lo que es el pueblo del iuwe en la parte de arriba el transportador que está en la parte más alta de la montaña viendo hacia el iuwe si hay un pequeño desfiladero o un lugar donde también si tocamos al herrero nos marca más minerales y donde encontraremos algunas piedras de perdón para de las piedras de los tilos vale se me pierde el rollo ahí está lo estoy marcando hay un poquito perdido porque hay 22 puntos dos lugares de piedra que estoy realizando en el mapa y es un poquito complicado vale encontrarlo ahí está me lanzó ahí como pueden ver van a encontrar un pequeño agujero donde usualmente hay minerales si cada tanto tiempo aparecen minerales o si vas al herrero a veces el herrero te manda aquí a esta zona vale ahí vamos a encontrar otros adenotinos ahí lo estoy buscando que no me acordaba está ya lo encontré y obviamente uso a rayson para romperlo rápido y me voy de esa zona pensaba que había otro ahí pero no me equivoqué así que vamos a la siguiente zona chicos ok la siguiente zona chicos va a estar ahí usando ese teleport que acaban de ver hace un momento que básicamente es el que está arriba del iuwe no hay tanto misterio nos vamos a hacer hasta el transportador nos vamos a movemos ahí en la parte de arriba donde ven ese matorral o esa mata que sube como en forma de hacia arriba si ahí lo vamos a encontrar en esa zona y hay una especie de cueva metida como pueden ver ahí se ve el agujero ahí es donde vamos a entrar ahorita vale y vamos a encontrar tres piedras de tres piedritas de cómo se llama de noctilos vale y ahí tengan cuidado nada más con los hinchos porque si no los matan son unos castrosos los de arco porque te pueden tirar te pueden tirar ahí vamos a encontrar un poquito de mariposas recójalas si tienen tiempo para recogerlas porque sirven vale para los terro y para las puertas sirven para los transportadores ya recogemos las piedras de nautilus nos vamos a la siguiente ubicación que básicamente está allá abajito de donde estamos ahí marco el transportador la cordillera donde se encuentra nos vamos al siguiente transportador que básicamente es el pueblito ese que está allá abajito a un costado del iuwe nos vamos por el transportador nos metamos ahí como referencia está la casita esa donde encontramos al amigo de xiao y vamos a ver este aquí siguiendo el río ese que está ahí y tomando como referencia la cascada vamos a aventar tengan mucho cuidado con el maguito ese que está ahí en esa zona no van a encontrar unos tilos o no lo van a ver en este vídeo porque sin querer yo hace un momento recogí los minerales que había ahí sí porque efectivamente hay más minerales ahí en esa cueva aparte de los tilos y por esa razón no está nos vamos al siguiente punto de los tilos que básicamente es el estanque chingua tomamos el transportador ahí y nos vamos volando hacia donde se encuentra la ubicación de los minerales vale simplemente es lanzarse y cuando lleguemos a cierto punto nos vamos a dejar caer caer pero siempre manteniendo la altura cuando estemos ya en lo que es esa zona porque no queremos que nos vean los monstruos y nos vayan a joder a la hora que vayamos a farmear esos ítems como pueden ver ahí me dejó caer lo vuelvo a hacer pero siempre manteniendo una altura vale para que no me vea el hamachur ese mayor que está ahí y me dejen farmear tranquilamente ahí traten de que no se queden pegados yo me quedé pegado por error no pasa nada nada más no se suelten muy lejos para que no les vean los monstruos vale aquí encontramos tres joder nautilus nuevamente uso a razor si usted tiene a shongli pues con shongli también puede hacerlo es más rápido inclusive con razor porque tiene una zona más amplia y me voy al siguiente lugar que básicamente es en una zona cercana a donde se recogen los artefactos vale bien ahí como pueden ver está la zona de artefactos ahí me voy a confundir un poquito en la ruta chicos no se preocupen solamente es todo derecho así como voy con razor solamente que no me fijé que era en la parte de abajo vale nada más me doy la vueltecita y lo encontramos en el nautilus está escondido en una cuevita pequeñita pequeñita que está detrás de la casa vale ahí lo vamos a ver en un momento ahí me equivoco nada más en la rutita no pasa nada ya ustedes lo van modificando es cuestión de que lo revisen vale ahí me doy cuenta que voy mal me regreso y detrás de esa casa que pueden ver ahí abajo donde está el mono de piedra se pueden guiar por el mono de piedra si que es un fatuí de piedra si ahí vamos a encontrar una pequeña cuevita vale vamos a encontrar un mineral y vamos a encontrar ahí escondido un nautilus vale entonces vamos el nautilus tranquilamente tomamos la otra piedra porque se me vienen los cojones si quieres tome la sirve de todos modos vale nos vamos ahora si al siguiente templo de ese templo que es el de tierra y sol o algo así no recuerdo como se llama que es básicamente el dominio de donde están los artefactos de desblecimiento estos azules que usa este venet si y vamos a tomar la ruta hacia el lado derecho básicamente la seguimos y vamos a encontrar una cueva ahí debajo de esa donde está como referencia ese tigre vamos a encontrar una mariposa y ahí vamos a encontrar el último nautilus así que bueno chicos si les ha gustado el video si les ha gustado la guía pues dar gracias a suscribirse y comentar y nos estaríamos viendo hasta la próxima así que yo soy Vilmer despido no sigan antes de decirles muchísimas gracias por haber visto el video salven a su princesa échale muchas ganas tuyo y nos vemos la próxima bye bye bien como dato adicional chicos y se me estaba olvidando porque me puse a pensar y donde más encuentro jade nautilus sé que los he visto vale aquí con este personaje que se llama Shinto jefe del ministerio de Jade en Liu y a un costado de la comida del restaurante del papá de esta muchacha que hace de comida de Shin Changli no recuerdo como se llama y el aparato de alquimia que es este que está aquí al lado básicamente hablas con él y le preguntas sobre las piedras vale esta es la primera opción y aquí vamos a encontrar 5 jades nautilus lo que pasa es que yo lo grabé y no este como se llama y no lo grabé y no puse y básicamente no me salió el audio nuevamente por errores míos así que aquí pueden coger 5 no sé si saldrán al día o saldrán cada cierto tiempo pero bueno es una opción por si quieren comprarlo vale cada cada uno vale mil y te da 5 vale así que bueno chicos si les ha gustado nos vemos hasta la próxima bye bye si les ha gustado y si les ha gustado y si les ha gustado